Bueno, después de los cinco minutos de pofesía, vamos a empezar con la presentación de esta charla que está innovada dentro de la Semana de la Ciencia, que se denomina Materiales Autopreparables, un futuro cada vez más grande. Desde el Departamento de Ciencia y Ingeniería de Materiales, estamos participando dentro de la Semana de la Ciencia con tres charlas enfocadas un poco en las perspectivas de futuro que tienen los materiales. La semana pasada una nueva charla que la he hablado de Juan Rubén Hernández, que era sobre el presente futuro de los nanomateriales. Hoy, un casto espalazano, que os he comentado, que es sobre materiales autorreparables. Y la próxima semana de una charla que hará Victoria Autrilla sobre materiales y mediación. Bueno, el mundo de los materiales, como bien sabéis, es un mundo muy amplio, que cubre aspectos totalmente inteligentes y tiene muchas aplicaciones. Si uno se pone a seleccionar las principales vías de la aplicación de los materiales y los principales campos, donde los materiales tienen futuro, uno se encuentra con que uno de los sectores más demandados es el sector aerospacial, pero también en los últimos años otros sectores, como puede ser el campo de la salud, la energía, el mundo del motor, todos estos campos siempre han requerido, han necesitado un gran aporte de materiales para poder desarrollarse. Aspectos mucho más modernos, como puede ser la la formación de tecnología, o el mundo de la electrónica, se alimentan directamente de lo que los nuevos materiales van a usar. Otros sectores quizá menos, los que es menos obvio la presencia de materiales, pero también es una crítica, son, por ejemplo, el sector de la construcción o el del deporte, en particular el deporte de alta, altísima construcción. De otros sectores, siquiera, como puede ser el sector textil, donde también los materiales son físicos, ahora de desarrollo y producción de nuevos tejidos y nuevos diseños. Y en todos los casos siempre nos encontramos con una cuestión y es ¿por qué fallan los materiales? Los materiales son los que compramos algo, lo usamos y pasado un cierto periodo de tiempo resulta que ya no lo podemos usar más. Bueno, pues ¿por qué? Hay un momento en el que los materiales dejan de funcionar. A nosotros nos gustaría que duraran durante un periodo de tiempo muy largo, pero la realidad es que cada vez las cosas duran mucho. Lo que hay que hacer es entender por qué fallan, actuar sobre los mecanismos de fallo e intentar que la vida de los materiales sea mucho más extensa de la que tenemos a día. Y aquí es donde entra la charla que os voy a dar, que son los materiales autorreparables. Lo que nos gustaría es que un material, cuando se estropea, cuando se dañe, pueda él solo recuperarse, pueda arreglarse él solo. Y esto sería aplicable a todo tipo de sectores y a múltiples tipos de aplicaciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué son los materiales autorreparables? ¿Qué nos van a meter y para qué van a servir? Empezaré simplemente comentándoos un poco los principios fundamentales de los materiales autorreparables, cuáles pueden ser las utilidades o los criterios para usar. Luego veremos cómo se fabrica. Como todo en esta vida hay varios tipos de sistemas, varios tipos de métodos para fabricar materiales autorreparables. Bueno, pues estos tipos de procedimientos y de metodologías los vamos a... Lo analizaremos un poco transversalmente sobre algunos materiales, polímeros, elémicos, incluso asfaltos. Todo este tipo de materiales pueden establecerse a través de mecanismos autorreparables. Y bueno, terminaremos viendo un poco si es un futuro, si es el presente y, bueno, qué conclusiones son las principales que se pueden extraer de aquí. Bueno, lo primero es una cosa que ya sabéis. Los materiales no duran indefinidamente. Hay un momento en el que por sobrecarga o por cualquier otra tipo de fenómeno, todos los materiales acaban fallando. Bueno, pues analicemos por qué para ver en qué podemos actuar para mejorar su comportamiento. Los aspectos por los que fallan los materiales básicamente son estos dos. Por envejecimiento o por degradación. Es decir, el envejecimiento y degradación quiere decir que por el efecto de la radiación ultravioleta, por el efecto de la presencia de elementos de corrosión. Todo eso puede hacer... Todo esto puede hacer que un material acabe dejando de funcionar. Las pinturas de los coches se vuelven poco a poco más opacas. Los hormigones, todo lo que tiene metal acaba corroyéndose y todo acaba desgradándose. Esto de alguna manera es algo que uno puede prever, puede ver cómo va a ir sucediendo poco a poco con el tiempo. Pero hay otro tipo de efectos que no son tan ópticos. Están en fenómenos relacionados con las sobrecargas. Una sobrecarga es cuando un material o un elemento se encuentra sometido a un esfuerzo superior al que está diseñado para resistir. Hay veces que esto sucede simplemente porque el material poco a poco a lo largo del tiempo está mal diseñado, vamos aumentando el peso y, bueno, pues tenemos una sobrecarga, digamos, sencilla. Pero otras veces nos puede suceder que dé lugar a un impacto, algo que no está previsto, pues hay un accidente y ese accidente hace que una pieza esté sometida a un esfuerzo muy superior al de diseño, al que uno pensaba que iba a tener. O aspectos como pueda ser un rayo, algo que es transitorio, que uno no ha confiado, no tiene previsto su aparición y que también puede dañar al material. Y, en definitiva, tenemos este tipo de fenómenos que no tienen por qué ser aislados. Puede haber efectos combinados de sobrecarga y de efecto de degradación ambiental que lleva a que el sistema deja de funcionar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente para mantener una instalación, una instalación basada en materiales en óptimas condiciones? Bueno, pues lo primero es diseñar adecuadamente con las cargas que sabemos que va a tener. Si este aula está pensado para que haya una ocupación de, no sé, 300 personas, pues habrá que evaluar la carga asociada a esas 300 personas. La carga asociada a todo lo que hay aquí dentro y diseñarlo adecuadamente. Y luego ponemos un factor de seguridad por si acaso aumenta algo más el uso. ¿Qué se suele hacer también en todo este tipo de sistemas? Pues como nos pasa con los coches. El coche sabemos que cada 15.000, 20.000 kilómetros o un año hay que llevarlo a la casa a que nos revisen los niveles. Cada 100.000 toca cambiar la correa de la distribución. Bueno, pues eso es un mantenimiento preventivo. Antes de que se rompa algo, lo reparamos, lo cambiamos. Esto no es tan fácil hacer cuando hay, como os decía antes, una sobrecarga, un impacto. En este caso, no hay una gran facilidad para hacerlo. Entonces, si es un impacto muy obvio, pues cuando se rompa, se sustituye. Si es un impacto que no es obvio, que puede dañar de una manera dramática al sistema, como pasa por ejemplo en aviación, en piezas que no están a la vista, lo que hay que hacer es inspecciones periódicas y otra vez lo mismo, más factor de seguridad para que, por si acaso algo falla, pueda funcionar sin problemas. Con los efectos ambientales nos pasa un poco lo mismo. Lo que hacemos es, sabemos el entorno en el que está, diseñémoslo para el entorno. Pero, por si acaso pasa algo, pongamos un entorno o diseñémoslo con una sobrecapacidad de funcionamiento. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Si uno analiza un poco estos dos tipos de efectos, envejecimiento y reparación, sobre el comportamiento, uno puede utilizar una gráfica de este estilo. Aquí tenemos cómo es una propiedad, por ejemplo, la resistencia mecánica, cómo es esa propiedad, cómo evoluciona con el tiempo. Lo que vemos es que, en cualquier condición no hay una carga crítica, nosotros diseñamos un material para que resista un cierto valor de carga y, mientras estemos por encima de este umbral, el material o el elemento es seguro. Bueno, pues lo que pasa normalmente es que, pasado un cierto tiempo, las propiedades decaen y dejan de tener un comportamiento seguro. A partir de aquí, ya no se podría utilizar porque correríamos el riesgo de que esto fuera, o sea, que el cliente se estropeara. ¿Qué hacemos si queremos alargar el tiempo? Bueno, pues una medida rápida sería, bueno, pues si yo sé que esta mesa va a durar solo 10 años, le pongo una capa por encima que aumente su resistencia, le pongo tres capas, le hago el tablero doble de gordo y sé que va a durar más. Pero, normalmente, esto no nos lleva a una duración mucho mayor. Normalmente, alargamos muy poquito la vida de un sistema simplemente aumentando la cantidad de material que ponemos. Lo más inteligente sería acudir a un material de otro tipo, un material mejor, que aunque igual nos dé una propiedad partida, una resistencia, por ejemplo, menor, tenga una mayor duración, una mayor durabilidad. Desde cierta perspectiva, desde la perspectiva del envejecimiento, sería un material mejor. De esta manera tendríamos, bueno, un incremento en vida media muy superior. Obviamente, si comparamos con lo otro, nos sale mucho más rentable utilizar un material mejor que utilizar mucho más material del que habíamos visto que tenía una propiedad, por comillas, reducida. Pero no es el único efecto del envejecimiento que afecta a cualquier sistema. Los sistemas tienen que estar diseñados para que haya sobrecargas o haya un impacto o haya un daño no esperado. ¿Qué sucede si yo tengo un material con el comportamiento que teníamos antes y de repente hay un golpe? Y por ese golpe el material se daña. Lo que tenemos es que su resistencia ha disminuido y nos encontramos, en este caso, mucho más próximos de la carga. Esa pieza, por ejemplo, a una bici le hemos dado un golpe, se puede seguir utilizando, pero ya sabemos que a la próxima va a caer el toque. O nos encontramos con un golpe, le metemos a la bici un golpe mucho mayor y ya directamente empieza a dejar de funcionar, empieza a oscilar y directamente no es utilizado. ¿Qué es lo que podemos hacer si tenemos nuestra bici y yo quiero resistir impactos mucho más serios? Pues bueno, podemos sobredimensionar más la bici. Le damos una cantidad de material en el superior y yo tengo mucho más margen de seguridad. Si esto es una bici de paseo y yo quiero más no hay ningún problema. Si es una bici de carrera, yo tengo ahí una contrarreloj y cada décima de segundo explica, pues en lugar de ser una bicicleta lo que tenemos es un avión y cada kilo más de material que yo estoy poniendo que nos está suponiendo una perla importante, aquí estoy dañando mucho más mi sistema, está mucho menos optimizado. Eso sí, cuando le venga un golpe, aunque sea un golpe importante, tendremos margen de seguridad para que la bicicleta o el avión no se venga abajo. En cierto modo, es bueno. Pero a pesar de todo, no es una estrategia inteligente. Hay que intentar buscar otro tipo de estrategias que nos permitan un poco más de recorrido. Bajo este mismo impacto, un impacto crítico que en una condición nos daría un material o un elemento inservible, lo que podemos hacer es diseñarlo con este nuevo criterio de material autorreparable. Un material autorreparable, como veis aquí, sería aquel que es capaz de recuperar la propiedad que hemos perdido pasado un cierto intervalo de tiempo y recuperar, en cierta medida, las propiedades del material. Sería ideal que lo recuperamos totalmente, pero eso puede ser simplemente un ideal. Con que recuperamos parcialmente las propiedades, podría ser suficiente como para extender la vida de ese elemento dañado durante un periodo de tiempo suficientemente largo como para esperar a que llegue un mantenimiento previsto. Por ejemplo, el avión podría seguir volando hasta que ya toque un mantenimiento cada 50.000 horas de vuelo o algo parecido. Bueno, pues de esta manera un material autorreparable nos podría, simplemente sin ver cómo es el material, la intuición que nos dice es que este material podría curar mucho más ejercicio que cualquier otro material. En especial cuando se encuentra sometido a elementos no conocidos, cuando de repente hay una tormenta de granizo, cuando de repente se choca contra un pájaro, nos trae la terapia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos gustaría que se hiciera en general? Pues lo que queremos es que un material se autorrepara. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues que la recuperación del daño fuera total. La realidad es que no todo se recuperará totalmente. Con que fuera una recuperación parcial, pues lo firmaríamos. Nos gustaría que si además de un daño físico, por ejemplo una grieta, lo que tenemos es una propiedad, resistencia a la corrosión, flexibilidad. Bueno, pues además de reparar ese daño, nos gustaría que la propiedad, que todas las propiedades del material se recuperaran. Y eso no es siempre posible, pero bueno, con que suceda algo, ya puede ser válido. Además, nos gustaría que un material se pudiera reparar infinitas veces. Pero eso, pues obviamente tampoco va a ser posible. Hay que evaluar que hay un material que va a tener un cierto número limitado de reparaciones que va a poder tener local. Otra cosa importante, que vamos viendo poco a poco aquí, es cómo se produce la reparación. Hay veces que la reparación puede tener lugar de modo automático. Se daña, se recupera. Pero igual esto no es tan fácil. Igual es más fácil que el material se recupere, se daña. Y luego, mediante una acción externa, lo menos invasiva posible, pero mediante una acción externa conseguir que este material se recupere. Que igual va a ser el que teníamos inicialmente. Y luego lo de siempre, lo que está ahí siempre en el precio. El precio. Nos interesaría que el material fuera, o al menos no muy caro. Pero la realidad es que a día de hoy, estos materiales, por el momento, son prácticamente baratos. Son tirando bastante caros y hay que seleccionar muy bien la aplicación para la que podemos utilizarla. Bueno, ya sabemos lo que queremos. Sabemos cómo lo queremos. Y ahora nos toca, bueno, no partir de aquí. Pero pensemos, ¿qué sistemas son los que tienen capacidad de recuperarse ellos? Con pocos efectos externa. Bueno, pues, hay sistemas complejos. Hay polímeros muy extraños, que vamos a ir viendo, que tienen esa capacidad de alguna manera. Pero no es una cosa muy intuitiva. Hay sistemas muy sencillos, que son todos los que se basan en disolución. En el fondo, un líquido es un elemento que tiene la capacidad de recuperarse de forma de modo infinidad de veces. Un fluido lo aplastas, lo deformas, en principio no le pasa nada. Hombre, si son aceites y demás, poco a poco se puede ir degradando. Pero en principio ya veis que sistemas que tengan fluidos, que se basen en fluidos, pueden ser interesantes. Y luego hay un elemento importante, los seres vivos. Los seres vivos sabemos, por nuestra propia intención, que son sistemas que tienen capacidad de recuperarse. Si somos nosotros el ser vivo, ya la recuperación es un poco más dañina. Pero, en principio, todos los sistemas vivos tienden a recuperarse, tienen capacidad de reaccionar frente a agentes externos. Vale, ya sabemos lo que queremos. ¿Qué es lo que podemos conseguir? ¿Cómo podemos vender esto para que alguien nos financie, para que alguien incorpore un material de esto? Bueno, pues aquí toca ver los aspectos básicos de la vida en servicio de un material. El primero, el ahorro. Cualquier reparación es la parte más sana del uso de cualquier elemento. Si nos lo digan sino con el coche. Uno se compra el coche con toda tu ilusión y de repente te falla algo, lo arreglas y dices, pues si tuviera que arreglar mi coche a base del precio que te cobran las piezas, es que te da para comprarte 3, 4, 10 coches o lo que sea. Es decir, la reparación es crítica. Está la comodidad. Es un rollo tener que llevar el coche a arreglar porque si te ha roto una pieza. No solo por lo que te van a cobrar sino porque además tienes que parar el coche, no puedes utilizarlo. Bueno, pues la comodidad es clara. Y siempre está el tema de seguridad. Hay muchas veces que tenemos que irnos en el coche algo que está mal, pero dicen, bueno, a ver cuándo te viene. Yo tengo una rueda en el coche que está perdiendo aire y lo tengo que, bueno, cada vez o cuatro días lo lleno. A ver si tengo un día para poder cambiar la rueda. Cuando pase la charla seguro que ya tendré un poquito más de tiempo. Bueno, pues tenemos un elemento dañado, un elemento que no va bien, un elemento que nos está limitando la seguridad, un elemento que nos va a costar dinero. Y bueno, cambiémoslo por un material más caro. Simplemente con que el material fuera un poco más caro, igual nos estamos eliminando todos estos problemas y conseguimos que funcione mucho mejor. Pero bueno, lo primero es, si estamos buscando nuestro entorno, ¿qué sistemas hay que se reparen solo? Pero nuestro entorno, como es muy de televisión y muy de cine, pues bueno, quizá nos interese tener algo así como Loendo, ¿no? Bueno, nos puede interesar por muchas causas y a perfiles muy diferentes. Pero lo que le pasa a Loendo es que cuando le sacan los pinchos, se lo guarda y lo puede hacer porque su piel se recupera instantáneamente. Bueno, está bien, es una idea, la que podemos pensar en ella, algunas más que otras. Hay otro entorno también donde hay autorreparación, lo de los vampiros es, vamos, de toda la vida, ¿no? Salvo que vayas ahí con la bala de plátano, no es la estaca en el corazón, ¿no? Salvo que vayas con la estaca en el corazón, se te recuperan muchas cosas. Y bueno, James Bond, el tesoro ha conocido que se recupera, se repara, hasta cambia de personaje y sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, la realidad es, ¿hay algo más que se repare solo aparte de estos? Pues bueno, todos estos que tenéis aquí, que son mucho más simples, son mucho más accesibles y son reales, todos estos se reparan simplemente por el efecto de su propia naturaleza. Es decir, no hay que irse muy lejos, no hay que estar pensando en Loendo para conseguir que esto se recupere de una manera rápida. Dentro de la naturaleza, aunque los animales son mucho más llamativos, aquí vais a preguntar que hago un cambio, porque es que esto no he conseguido integrar viendo vídeos. Dentro de la naturaleza, quizás los sistemas que mejor se recuperan son los árboles. Es algo que tenemos ahí y que lo vemos todos los días y que no somos conscientes. Esto es la evolución de un árbol a lo largo de todo un año. Lo vemos todos los días y no pensamos en ello como autorreparación. Bueno, aquí me da algo. Pero realmente, a lo largo de todo un año, un árbol lo que se hace es que va creciendo, lo podamos... Lo que vemos es un árbol, lo cogemos, va creciendo, llega el invierno, se le caen las hojas, lo podamos. No solo lo podamos porque nos guste a nosotros que sea más pequeñito, es que incluso es bueno para el árbol que vaya perdiendo poco a poco esa materia. Incluso hay algunos árboles por cerca de las secollas que cada ciertos años hay que quemarlos para que puedan vivir más. Si no se queman, se deterioran y mueren. Que además mueren, no solo mueren, sino que además no se pueden reproducir. Son sistemas que hasta les viene bien que poco a poco vayan dañándose. En el caso del coche, de la rueda del coche que tengo, yo creo que es mejor que no sea así. Pero es una idea a la que hay que buscar. Y lo que queremos es aplicarlo solo, obviamente, a materiales vegetales. Nos interesaría aplicarlo a cerámicas, polímeros, materiales compuestos, metales, recubrimientos, hormigones, etc. Cualquier material que estemos pensando nos gustaría que pudiera pasarle eso mismo. Bueno, pues para hacer esto ya se han diseñado varias formas de actuación. Y lo que vamos a hacer es ir viendo poco a poco estas tres generaciones de desarrollo de materiales fuertes, de materiales autorreparables. La primera está basada en cápsulas. Metamos cápsulas en un material que tengan un comportamiento reparador. La siguiente es, metamos no cápsulas sino una red de vasos que nos transporte ese agente reparador a cualquier parte de nuestro material. Y la última es, consigamos que nuestro material él solito, por su propia naturaleza, se repare sin más elementos externos. Y hay algunos sistemas que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a ver materiales de primera generación. Y lo vamos a ver con un poquito más de detalle porque quizás son los que están más evolucionados y también son quizás los que nos dan un poco la sensación de cómo actúan, cómo funcionan este tipo de materiales. Bueno, pues la idea de esto es, diseñamos unas pequeñas cápsulas que tengan un líquido. Las fabricamos y las incorporamos dentro de un material de otro tipo. De tal manera que este material lo que tiene es un conjunto sólido y dentro cápsulas que contienen un líquido. Entonces, es de alguna manera un material compuesto, pero no es un material compuesto en el que el elemento interno nos dé una mejora de resistencia, una mayor gravedad, una mayor rigidez. No, el material interno es el que nos va a dar el autocurado. Y cuando este material se ve a solicitar un esfuerzo extraño, un esfuerzo excesivo, las cápsulas lo que tienen que hacer es romperse y el agente que tiene en su interior debería de arreglar lo que tenemos. Y esta es la idea. Imaginad que tenemos un material que se va agrietando. Formamos una grieta. Si la grieta es pequeñita, no pasa nada. Ya la tengo y bueno, tampoco me importa demasiado. ¿Qué sucede si la grieta poco a poco va creciendo? Bueno, pues en cuanto llegue a una de estas microcápsulas, la va a romper. Y el líquido que hay dentro de la microcápsula se va a ir al exterior y va a entender a cerrar nuestra cápsula, nuestra grieta. Y poco a poco, pues bueno, vamos a poder conseguir dejar bloqueada y que no crezca ningún árbol. Tenemos un problema. Eso sí, nos quedará algo de la cápsula en hueco. Pero en principio, el comportamiento de un hueco esférico o una especie de poro va a ser siempre menos dañino que tener una grieta con una cierta longitud que está propagándose en el interior. A ver si ahora consigo esto que vaya un poco mejor, en el que tenemos... Os voy a mostrar un vídeo, en este caso de la Universidad de Linoise, en el que vais a ver un poco más claramente cuál es la filosofía de funcionamiento de este tipo de sistemas. Bueno, supongamos que tenemos ahí un helicóptero, una pala de helicóptero y se ve sometido por algún motivo y le aparece una fusura. Bueno, ¿cómo progresa esa fusura? Bueno, pues esa fusura ahí va de al interior y va rompiendo poco a poco todas esas microcápsulas que tienen un líquido en el interior. ¿Qué le pasará a la microcápsula cuando ésta se rompa y el líquido que tiene dentro quede liberado? Bueno, pues lo que le va a suceder es que va a poder ir hacia el exterior. Y poco a poco este líquido que va a hacer el exterior, si lo hemos diseñado adecuadamente, lo que va a ir haciendo es volverse poco a poco un material sólido, un material con unas buenas propiedades de resistencia y lo que vamos a obtener al final es, hasta cierto punto, una recuperación más o menos completa de la pala del helicóptero que teníamos en este caso. De esta manera, esa pala del helicóptero, digamos, resiste grietas de un tamaño muy superior a las que tendríamos en la ausencia de ese material de ese agente autorreparador. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Visto así un poco paso a paso, lo que tenemos es una grieta que va a llegar a una cápsula. Y esto es una cosa muy importante. Nos interesa que la cápsula se rompa bajo unas condiciones muy definidas. No nos interesa que se rompa cuando estamos fabricando el material, obviamente. Pero no nos interesa que se rompa tampoco cuando el material se vea sometido a un esfuerzo de flexión. Nos interesa que solo se rompa cuando se esté propagando una grieta en el interior del material. De esta manera, lo que tenemos que hacer es diseñar el recubrimiento de la cápsula, el líquido, y el de cómo se engancha nuestra cápsula, el recubrimiento de nuestra cápsula al resto del material, para conseguir que la ruptura se produzca bajo las cargas y bajo la presencia de grietas de tamaño y de características conocidas. Bueno, pues esa es la primera etapa que hay que hacer. Y luego está la segunda. La segunda consiste en que lo que queremos es que ese líquido que se ha accedido hacia el exterior se convierta en un material con muy buenas propiedades. Y no hay muchos materiales que podamos conseguir eso, porque nos interesa que deje de ser líquido y se vuelva sólido lo más rápidamente posible y que, mientras la cápsula no se rompa, se mantenga en su estado líquido. Entonces, ¿qué tipo de materiales podemos incorporar y qué materiales son los que tienen un estado líquido antes de, digamos, en su estado, por comillas, natural, sin ningún efecto externo, y de repente solidifican bajo la acción de algún elemento externo? Bueno, pues los más empleados porque tienen este tipo de comportamientos son los polímeros. Los polímeros reaccionan con diferentes tipos de catalizadores para dar lugar a, digamos, partemos de un conjunto de monómeros, reaccionan con efectos de catálisis y se convierten en polímeros. Y de esa manera podemos tener un material mucho más resistente. En la figura anterior, no os lo he detallado porque os voy a contar luego, tenemos, además de las microcápsulas con líquidos, pequeños elementos que van a catalizar la evolución y cómo va a ir poco a poco reaccionando este material. Si os lo pongo en el vídeo de antes, aunque bueno, ahora aplicado sobre un coche por cambiar un poco el sistema y no reproducir lo mismo, veréis también en más detalles qué es lo que pasa con ese líquido cuando se libera. Aquí tenemos el coche y bueno, aquí lo ponen a marcar, no es necesario que sea a propósito para enarrayar, pero la filosofía es la misma. ¿Qué le pasa cuando tenemos una dieta? Se nos abre el material, se nos libera ese líquido, en principio esos monómeros, ese precursor del material polimédico final que tenemos, va a ser liberado y va a salir hacia el exterior. Y aquí si os fijáis tenéis esos puntitos azules que son el catalizador y el líquido rojo se va convirtiendo en el polímero verde por efecto de esos catalizadores que teníamos distribuidos en el interior de nuestro material. Y de esta manera conseguimos convertir esas pequeñas esferitas con líquido en su interior en un polímero potencialmente muy resistente que tenemos en el exterior del material. Bueno, pues esta es la, esta es una de las estrategias que podemos emplear para conseguir, para conseguir recuperar nuestro material. Esa es una de las formas en la que podemos conseguir, bueno, como veis ahí, que nuestra pintura sea más resistente o que el ala del avión tenga una, o la ala del avión, o la ala del avión tenga mucha más resistencia. Bueno, ya sabemos que la grieta se puede cerrar, pero nos interesa saber qué le ha pasado a las propiedades. Como sabéis en los materiales hay dos cosas. Una es la forma o la presencia de defectos y otra es las propiedades. Si es igual de rígido o no, si es igual de conductor o no. Bueno, pues qué le pasa a esas propiedades. Bueno, pues estos señores, no se ve aquí nada en la foto, yo no puedo ver perfectamente, pero... Lo que se ve aquí es, el primer material que se ve en modo punteado es un ensayo mecánico de un material, digamos, antes de tener ahí. Bueno, se ve un poquito mejor. Pero bueno, tenemos el material antes del daño y lo que les crea este material cuando diga este punto es que se rompe. Con esta rotura, lo que hacemos después es esperar a que esas microcápsulas actúen. Y lo que se ve aquí es que esto era una grieta que iba progresando. Estas son cápsulas. Y lo que se ve es que las cápsulas están vacías y la grieta está seca. Si después de ese fenómeno, esa reparación, volvemos a ensayar el material, lo que vemos es que hemos recuperado las propiedades. Incluso hasta las hemos recuperado, las hemos mejorado un poco. Es posible que rompa antes, pero es un poquito más rígido. Y luego, incluso mientras va rompiendo, va manteniendo una mayor tenacidad para la progresión del material. Es decir, hemos mejorado el material. En parte, hemos mejorado el material porque el material inicial tenía unas esferas líquidas en su interior, que no es lo ideal cuando uno está fabricando algo. Pero, aun así, si ese primer material tenía un comportamiento mecánico suficiente, este segundo, un reparado lo va a tener mejor. Y lo mismo puede pasar con otro tipo de propiedades. Aquí lo que está analizando es un comportamiento eléctrico. Son el mismo tipo de criterios, pero diseñado no para dar una respuesta mecánica, sino para que un sistema pueda mantener su capacidad de conducción y sus propiedades eléctricas, que se ve aquí. Después de un daño, tenemos una pérdida importante, en este caso sería de aislamiento, que se puede recuperar perfectamente utilizando tecnología de microcapsulas. Pero no es el único tipo de material. Hay otro tipo de materiales sobre el que uno también puede actuar para conseguir mantener las propiedades. No tiene que ser siempre un polímero, sino que puede ser incluso un material de tipo hormigón. Aquí veis un hormigón en una configuración bastante atípica, en el que lo que tenemos es un hormigón que ha flexionado tremendamente. Casi ha flexionado como un polímero. ¿Cómo se consigue hacer esto? Pues diseñándolo para que se vaya autorreparando poco a poco durante su evolución. Bueno, lo primero que me tenéis en este vídeo es qué le sucede a un... Voy a quitar aquí el polímero. O lo dejo que nos cuente este señor. Bueno, eso primero que habéis visto es lo que le pasa a un hormigón normal y con bien. Lo que le sucede es que en cuanto flexiona mucho menos del 1%, en torno al 0,02% por ahí, se rompe. Se rompe a través de una rotura frágil. Como sabéis, los hormigones están basados en materiales cerámicos y la velocidad de propagación de grieta en un cerámico es muy elevada. Una vez que se ha iniciado, esa grieta se propaga rápido. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Establecer un material autorreparador. Se han metido en su interior cápsulas que contienen estos elementos que van curando muy rápidamente. De tal manera que el material poco a poco va flexionando. ¿Qué le pasa? ¿Deja de ser cerámico o no? ¿Deja de tener grietas en su interior? Tampoco. Lo que le sucede es que mientras vamos formando una grieta en la parte de aquí abajo, automáticamente esa grieta se va sellando. Y lo que tenemos es que el material, una vez que está flexionado, lo que tiene ser es todas esas grietas que ahora las hacemos sonido a la forma inicial del material. Entonces tenemos un material con unas propiedades muy parecidas a las que teníamos inicialmente, solo que este señor está tan contento porque ha conseguido arreglar el material y que no tenga un daño permanente. Ojo, tampoco nos interesa acabar dentro de diez años con todos los puentes así torcidos, ¿no? Hay que averiguar, hay que llegar al límite donde este tipo de comportamientos no resulta interesante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí si analizamos un poco lo que le ha ido pasando a ese material? O lo que le puede pasar a este material cuando esté en servicio. Bueno, pues si os fijáis, aquí se muestra qué le puede pasar a un material que está pesado, pensado, para que dure mucho. En principio durará un periodo de tiempo muy largo hasta que tenga algún tipo de daño. Y cuando se dañe tendrá que venir algún señor a arreglarlo. Y cuando venga lo arregle, pues bueno, recuperaremos hasta cierto punto las propiedades del material. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que el coste inicial es muy bajo, pero cada vez que tenemos que arreglarlo, el coste se incrementa tremendamente. A veces es mejor tener un buen trabajo desde el principio que tener que estar haciendo, se apunta poco a poco. ¿Qué nos pasaría con un material autorreparable? Con un material autorreparable podemos perfectamente tener un material que esas pequeñas griotas que van propagando, se van teniendo lugar en su interior, se van arreglando ahí al solar. De esta manera, el coste del material va a estar mantenido y va a ser conocido desde un primer momento. Y no va a haber ningún problema. Y sabemos que la duración del material va a ser mayor. Es posible que el coste inicial sea mucho más elevado o sea algo más elevado que el otro tipo de materiales. Pero lo que vamos a conseguir es que con el paso del tiempo nuestro sistema va a ser mucho más eficiente que el que tendríamos en el caso anterior. Bueno, este es el sistema de la primera generación, que tenía un problema. Y es que si el tamaño de la dieta es como el de muchas esferas, vamos a mezclar muchísimas esferas con líquido para conseguir repararlo. No tenemos capacidad de que haya un flujo muy grande de ese líquido. Ese líquido queremos que se convierta en un polímero o en un cerámico. Ese líquido que se lleve, se lleve al exterior. De hecho, si pensamos, nosotros mismos no somos así. Nosotros no estamos pensados en pequeñas esferitas que se van rompiendo y nos van sanando. Nosotros estamos diseñados a través de una red vascular. Si tenemos una herida superficial, lo que hace es que van llegando muchos elementos de regeneración que, como sabéis, viajan en la sangre, son principalmente las plaquetas, van viajando hacia la zona que hemos dañado y poco a poco van consiguiendo reparar ese daño superficial. Lo bueno de este sistema es que tenemos una gran cantidad de fluido que puede llegar al daño. Y, por tanto, un sistema basado en vasos que permitan conducir ese fluido hacia la zona bañada, a la grieta, nos va a permitir reparar de una manera mucho más eficaz cualquier daño que tengamos. Bueno, pues ese es el tipo de material que se está trabajando. Incorporemos en un material una red de vasos. Vasos que contengan un líquido que puede ser parecido al que teníamos antes. Un líquido que vaya propagándose por el interior del material hasta la zona donde esté el daño. En este caso, por ejemplo, tendríamos vasos similares a los que hemos visto antes y catalizadores similares a los que mostrábamos. Lo único que cuando se cruzca una grieta y se rompa un vaso, el fluido viajará a través de la grieta hasta los catalizadores. Y, de esa manera, todo el flujo que sean capaces de transportar estos vasos va a llegar a alimentar y a sellar la grieta que teníamos. ¿Cómo sería un material fabricado con este tipo de sistemas? Bueno, pues aquí es un poco más difícil. Es más fácil mezclar esferas que diseñar toda una red de vasos conductores dentro de nuestro material. Pero, a pesar de todo, a ciertas escalas se puede hacer. Y es lo que han hecho estos señores en este tipo de materiales. Han fabricado un material que es, lo han diseñado para que quede más mono, transparente en su parte externa con vasos que tienen un líquido autorreparante de color rojo. Y así es como se vería si uno lo está aplicando a este tipo de sistemas. Se coge ese material y se ensaya igual que antes a flexión, por ejemplo, que es la forma más eficaz de generar grietas que se vayan a propagar. Y, en un primer momento, si simplemente hiciéramos un ensayo de flexión y lo paráramos, no se vería nada. Aquí lo que se ha sometido es a una flexión cíclica en la que poco a poco se van sometiendo esfuerzos al material para favorecer, para ir abriendo poco a poco esa grieta y que se pueda ver cómo es el flujo. Si os habíais fijado, lo que se veía en ese vídeo era que empezaban a aparecer, poco a poco, líquidos en la superficie. Líquidos que van a ir sellando poco a poco, pero que nos van a impedir que, primero, por una parte, ese líquido que tenemos en los vasos del material vaya al exterior y, por otra parte, nos va a limitar, por ejemplo, el efecto de que agentes externos puedan entrar a degradar nuestro material. Es decir, tenemos un comportamiento similar al caso de las cápsulas, pero con una capacidad de reparación mucho más prolongada. Puede repararse muchas más veces y puede responder a defectos de mucho mayor tamaño. Pero, como siempre, el problema que todo sistema, por muy bueno que sea, tiene el problema. ¿Qué problema nos encontramos en este caso? Bueno, pues el problema es que es muy complejo, es muy difícil diseñar esa red de vasos. Si ya es difícil a veces diseñar con un material una pieza, si es difícil diseñarlo con un material compuesto porque tiene una respuesta mucho mejor pero mucho más compleja, imaginad que, además, tenemos que meter una red de vasos que están vacíos y que pueden aportar, pueden participar también como un daño o limitar las propiedades de los materiales. Al final, funcionan muy bien pero casi, llega un momento y dice, bueno, ¿y no hay algo más sencillo? Bueno, pues esa es la idea un poco de tirar a través de materiales autorreparables de tercera generación. Son sistemas en los que igual el material es mucho más complejo pero el mecanismo de reparación es más sencillo. La idea es que el propio material en todas sus zonas sea un material autorreparable, que por algún mecanismo, y aquí entran mecanismos bastante complejos, o bien reparaciones moleculares, electro-vitrodinámica, aleaciones con memoria forma, uso de bacterias, con cualquier tipo de fenómeno de estos o cualquier otro que podamos aplicar, el material tienda a irse reparando. En ocasiones es necesario activar la reparación desde el exterior, pero bueno, hay veces que uno puede asumir que se pueda reparar el material, por ejemplo, aplicando calor o aplicando radiación ultravioleta. Eso podría ser, de alguna manera, aceptable. Aquí es lo que os muestro, es un recubrimiento polimérico que se vende y que está disponible para que es, de alguna manera, resistente al rayado. Es como el vídeo que veíais antes, pero ahora viene un señor aquí y lo raña a propósito y lo muestra. Este es un material autorreparable en el que no tiene vasos. Lo que han puesto por detrás es una fuente de calor. Empiezan a aplicar calor y, poco a poco, lo que habían rayado en la superficie de nuestro coche, con la ilusión que teníamos con él, resulta que se arregla. El sol se va a reparar. En el fondo, esto es una buena estrategia. El material en sí es sencillo, todas las zonas del material son iguales y todo el material se puede recuperar de una manera bastante eficaz. ¿Cómo consiguen hacer esto estos señores? Bueno, pues lo que hacen es, se basan en mecanismos de organización de polímeros. Lo que meten en el interior son diferentes tipos de polímeros que tienen geometrías diferentes. Hay polímeros que tienen tendencia a enrollarse más, hay polímeros que tienen tendencia a formar estructuras más alargadas. Bueno, pues lo que hacen es meter polímeros que quieren tener estructuras alargadas, pero los meten enrollados. Cuando un polímero de esos se encuentra una grieta y tiene suficiente calor, tiene suficiente movilidad, va a intentar estirarse, va a intentar atravesar esa frontera. Y de alguna manera lo que va a hacer es, no es que se esté fundiendo el polímero, lo que está haciendo es, de alguna manera, modificando su forma, aprovechando que ha quedado liberado de alguna forma. Y así uno puede, así se puede conseguir que en pequeñas guiridas con el paso del tiempo, o en el vídeo que había visto antes, ir sellando, ir recuperando ese daño. Pero no es la única estrategia. Hay otra estrategia que igual es un poco más cómoda. Porque con el soplete ahí calentando el coche a veces puede dar un poquito de reparo, ¿no? Como el sedador de pelo, no queda elegante. Busquemos algo. ¿Qué otro tipo de fenómenos activan algunos polímeros? La radiación ultravioleta. Como sabéis, la radiación ultravioleta es muy mala porque es capaz de romper enlaces. Es capaz de romper los enlaces del ADN de nuestra piel y dar lugar a distintos tipos de cánceres de piel. En el caso de los polímeros, lo que hace es que va rompiendo enlaces y los va degradando. Va cambiando el tamaño de las cadenas de los polímeros y hace que un polímero, cuando está el sol durante un par de años, pues sea mucho más frágil y no funcione igual que el primero que teníamos. Bueno, pues se pueden diseñar polímeros en los que ese daño no sea un daño permanente, sino que sea un daño que se pueda recombinar. Bueno, pues la realidad es que sí. Hay algunos polímeros que se han conseguido que tienen un estado estable, en condiciones normales, pero cuando le da la radiación ultravioleta se rompen sus cadenas. Da lugar a cadenas más cortas. Cuando el tamaño de cadena va siendo más pequeño, la fluencia, el índice de fluidez y la facilidad cuando aquí un polímero fluye o aumenta de una manera muy importante. Entonces, si se irradia con radiación ultravioleta y las cadenas son más pequeñas, podemos conseguir que este polímero se vuelva de alguna manera un gel o empiece a fluir de una manera apreciable. Si empieza a fluir, lo que va a querer es sellar, va a intentar cerrar todas las vidas que teníamos. De esta manera, con el efecto de la radiación ultravioleta, vamos a conseguir que esas pequeñas rayas de alguna manera desaparezcan. Bueno, pues esto, si uno lo mira en una escala, distintas rayas de distinta profundidad, pues ve que realmente funciona. Se pueden reparar con radiación ultravioleta daños en distintos tipos de recubrimientos polímeros. ¿De dónde podemos sacar la radiación ultravioleta? Porque claro, no es tan fácil ir ahí a la sala de rayos UVA a que, por favor, arreglen usted el coche. Bueno, la radiación ultravioleta está ahí. Igual que es mala la radiación ultravioleta para la piel, podemos emplear esa misma radiación ultravioleta para que nos arregle la pintura del coche. Y de hecho, eso ya está inventado. Y eso ya está conectado. No dicen muy bien cómo, pero es caro. Es caro porque hay dos coches, este es uno de los coches que tienen eso en el mercado. Lexus alta gama, el último de todos, que dice, cuando uno se pone a mirar aquí, revestimiento con autorrestauración. Ya sabéis, cuando le dais el folleto de algún material a un tío de marketing para que lo escriba, pues bueno, eligen las palabras que le quedan mejor, ¿no? Pero básicamente esta es la idea. Cuando os compréis el Lexus, aunque bueno, yo creo que por diseño tampoco es lo que os conviene. Por precio no lo sé. Bueno, tengo mis sospechas. Pero bueno, ¿qué es lo que hacéis? Pues os rayan el coche. Obviamente, si tenéis este coche, tenéis garaje. Pues un día hacéis el esfuerzo y cuando esté un poquito rayado, lo dejáis fuera. Si lo dejáis, por la noche no, a pleno día, que si no no hacemos negocio. Simplemente con el efecto de la radiación ultravioleta, esas pequeñas rayas que tenía en la pintura van a irse recuperadas y no vas a tener que llevar el coche al taller. El único esfuerzo que vais a tener que hacer es, en lugar de dejarla en la plaza de garaje, que es muy cómoda, dejarla fuera. Pero incluso hay sistemas pensados y diseñados para condiciones muchísimo más aves. Imaginad que tenéis algún sistema en el que pueda haber un impacto balístico. Cuando uno habla de impacto balístico, uno enseguida piensa en el ejército, en cosas militares. Pero, por ejemplo, en aplicaciones espaciales puede haber muchos impactos balísticos. Imaginad que os habéis enrobar, habéis sacado la ingeniería de materiales y estáis ahí ya con un futuro muy cometedor. Y de repente os enrobaréis a la agencia espacial europea y sois los primeros que van a viajar a la luna. Que os hacen una cápsula en la luna para estar ahí, a viajarla, a quedarse a vivir. No mucho tiempo, un poco. Y estáis ahí en vuestra cápsula en la luna. Y de repente llega un meteorito y te hace un agujero de medio centímetro cuadrado en tu super cápsula en la luna donde estabas tú tan feliz. Y tienes, no sé, dos décimas de segundo para ponerte atrás. Vale. Bueno, para sistemas así, muy agresivos, donde pueda haber impactos, se han definido también otros materiales que pueden permitir esta capacidad de autorreparación. que son los ionómeros. Los ionómeros son los polímeros que tienen especies iónicas disueltas en su interior. Estas especies iónicas tienen una movilidad mucho mayor que la que tienen las moléculas del polímero y que además lo hacen con una velocidad, con una cinética muy elevada en cuanto a la temperatura es alta. Mucho mayor que la del polímero. ¿Y qué es lo que les puede pasar a estos materiales? Imaginad que tenéis el material y le llega ese meteorito o una bala que no sería lo deseable. Pero imaginad que llega. Bueno, para tapar la bala, como vais a ver, no es muy eficaz. Pero te llega el meteorito, el micrometeorito, te hace un daño aquí, te deforma. Cuando uno tiene un impacto en un material, y eso es obvio, si coges un cable de cobre y lo empezáis a flexionar, la zona que estáis flexionando repetidas veces, el esfuerzo que vosotros hacéis se emplea en aumentar la temperatura del punto donde está deformando el material. Eso es lo que le pasa. Al deformar, aumentamos la temperatura aquí. La movilidad aquí, de esta zona, aumenta muy rápidamente. Y una vez que ha pasado el meteorito, queda totalmente sellado. Aprovechando las propiedades de los ionómeros y aprovechando la energía que le ha dado el propio impacto. Y queda una zona totalmente sellada. Como os decía, esto como antibalas no vale. Porque la bala tiene que pasar. Si la bala no pasa, mal negocio. Es decir, no es una aplicación especialmente importante. Entonces, tenemos un micrometeorito. Lo importante es que no se nos escape lo que tenemos aquí. Y con ese tipo de materiales se puede conseguir. No solo hay que pensar en polímeros. No solo hay que pensar en recubrimientos. Estos hormigones se exponían un ejemplo. Pero incluso en algunas cerámicas, también se pueden utilizar otro tipo de mecanismos. En cerámicas uno puede tener especies iónicas cargadas. Y si uno aplica un campo eléctrico, puede conseguir que esas especies vayan migrando. Y esas especies vayan migrando poco a poco a las zonas, digamos más externas, a las zonas donde tenemos algún tipo de raya, algún tipo de daño. De tal manera, tenemos otros mecanismos. La realidad es que hay muchísimos mecanismos basados en propiedades físicas que nos permiten recuperar los materiales. Son materiales complejos, pero quizá lo más difícil no es el material. Y lo más difícil es ir pensando en el material de otra manera. De tal manera que haya algo interior que pueda poco a poco ser capaz de buscar el punto débil, ir allí y recuperarlo. Y una de las especies que también puede hacerlo es mezclamos un campo distinto. Mezclamos por ejemplo elementos vivos. Ya que decíamos que los seres vivos tienen la capacidad de recuperar el daño, usemos seres vivos para recuperar el daño. Y así es lo que han hecho con un material de tipo cemento. Lo que han hecho es incorporar bacterias, obviamente bacterias vivas, en el interior de este material. Hay muy pocas bacterias que puedan vivir en entornos tan alcalinos como son los cementos. Pero la sal. Y además las que hay están, o ellas mismas, han crecido pensando que van a tener efectos de... Es decir, que tienen que vivir de lo que hay en el interior, en el entorno. Tienen que vivir de alguna manera de los calcios que tienen ese material. Bueno, pues hay unas bacterias que viven en entornos tan agresivos como estos y que el producto de su metabolismo es calcita. Y esa calcita se puede utilizar para recuperar el daño que ha tenido el material. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues aquí el problema es distinto. Ya no es distribuir las bacterias de modo homogéneo. Aquí es que las bacterias tienen que vivir de algo. Entonces, pues bueno, ahora hay que poner el alimento para que la bacteria pueda vivir. Y bueno, hemos cambiado el tipo de problema. No el problema, sino el tipo de reto que tenemos. Ya lo que hay es distribuir la alimentación de la bacteria en el material. Pero la realidad es que hay muchas formas distintas de poder actuar, de poder trabajar con este tipo de materiales para conseguir su autorreparación. Y bueno, como conclusiones finales de todo esto que he estado contando, de todas las distintas estrategias, de todas las generaciones, yo creo que es importante desarrollar varias conclusiones que son muy claras y yo creo que son prácticas. La primera. La primera es que los materiales autorreparables no es que sean materiales distintos. Hay materiales que hemos utilizado durante muchísimo tiempo y que son autorreparables. Lo que hay que hacer es pensar de una manera diferente con respecto a los materiales. Intentando pensar que un material pueda degradarse, pueda dañarse, pero que esa degradación tenga que ser positiva. Tiene que favorecer de alguna manera el peor daño que vaya a tener el material. Esta aplicación en ámbitos, como habéis visto, estéticos o de protección superficial, en aquellos elementos que no tienen responsabilidad estructural, está ya lograda. Como todo, hay muchas cosas que están logradas y que hay un campo infinito de mejora. En este caso está lograda y todavía se puede mejorar. Pero ya hay hasta elementos, materiales, comerciales, como os he mostrado anteriormente. A pesar de todo, su aplicación en ámbitos de responsabilidad es mucho más limitada. No es lo mismo que el coche no esté rayado a que sea el disco de freno del coche donde se te rompe, te la perdes. Pues en ese ámbito hay que trabajar mucho más, hay que pensar de manera diferente, hay que tener nuevas metodologías de trabajo, hay que trabajar de una manera distinta con estos materiales e incluso hay que pedir que haya nuevas normativas regulatorias. No está pensado, no hay ninguna normativa de ningún material y servicio que esté pensada para que el material se rompa y después de romperse se arregle eso. Si eso se lo dice a esa gente de la industria de la automoción o ya llevando al extremo de la industria automática, vamos, alucina. Es decir, no existe y hay que desarrollar nuevas formas de pensar, nuevas formas de ensayar y, por supuesto, nuevos materiales. Y el último efecto, el coste de los materiales. Esto se está consiguiendo, pero todavía el coste es demasiado elevado como para hacerse los planteros. Pensad que el tío del coche te tiene que cobrar lo suficiente como para superar sus costes de investigación y desarrollo y, además, asumir que no le vas a llevar el coche a arreglar. O sea, que tiene ahí una cierta pérdida económica que va a tener, bueno, sacar partido. Y si eso además lo hace con un beneficio económico para el usuario, mejor que mejor. Es decir, hay campo, hay que reducir el precio para poder hacerlo y evitar todo tipo de reparaciones manuales y, sobre todo, fuera de programación. En conjunto, los materiales autorreparables, yo creo, y al igual que no es que lo pienso yo, sino que hay mucha gente que sabe de esto mucho, que los materiales autorreparables son una buena propuesta. Es una propuesta de presente, pero que, bueno, para tener una implantación, para tener un desarrollo optimizado y para conseguir que funcionen bien a medio o largo plazo, pues hay que hacer mucha investigación, mucho desarrollo, mucha innovación, pero yo creo que, probablemente, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y, dentro de unos años, no os sorprendeáis si cuando vais a comprar no solo un coche, sino cualquier elemento de vuestro entorno, os intentan, os intentan, os informan, os venden, os publicitan que hay elementos autorreparables en su interior. Y, como, además, vosotros vais a trabajar muchos en ámbitos parecidos a este tipo de elementos, pues, bueno, igual sois vosotros mismos los que desarrolléis esos nuevos materiales, convertéis esos materiales, bueno, tenéis que convencernos al resto de nosotros de que son lo suficientemente buenos como para que paguemos por ellos lo que estéis. Y, bueno, y esto es todo lo que voy a hacer. Muchas gracias. Aplausos Si tenéis alguna cuestión o alguna cosa, estaré encantado de preguntarla. Si no Gracias.